... ... ... ... ... ... Esta categoría va de coches grandes. Esto es un lincho. Se mataban, los padres se mataban. Estos hacían los un cuarto de líder para los linchos. Y había carreras. Esto es del año 56. José, monta ahí José, monta ahí que está la Guardia Civil ahí, está el tráfico ahí, la rotonda del lado, el motor de cuatro tiempos, de noventa, parece un motor de seiscientos casi. Corre más el patinete con el coche. Vaya día, sale el sol, llueve, no se sabe qué tiempo hace hoy. Tráfico. Esto es San Niñeda. Estamos en la frontera, San Niñeda con Porriño. Al otro lado, Porriño. Ahora estoy en San Niñeda, Moss. Y ahora estoy en Porriño. Martes 29 de diciembre del 2020. Mira que eso lo hace. La avenida Galicia. Eso vale para ir para hacer carreras a Fórmula 1 ahora. Mira una cosa, Silvio. El penales son más grandes que el coche. La verdad que sí, pero es pequeñito. Para mí no, jo. Daría a vos, no le ponen una maqueta para entrar a la ciudad. La maqueta paraES. La maqueta para Mar del Perro. Gracias.